En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como hemos comentado en otras ocasiones, en la Suma Teológica de Santo Tomás, no hay una sección específica para la Mariología. Podemos decir que la parte de esa obra en la que se habla más de la Virgen, es con motivo de la encarnación. Cosa perfectamente natural. Al hablar del comienzo de la vida de Cristo, pues es natural que se hable de la mamá. Y por consiguiente, en el misterio de la encarnación, hay numerosas afirmaciones que son muy importantes para la Mariología. Por otra parte, también hemos comentado los límites de esta manera de organizar el contenido en la Suma Teológica. Porque resulta que la Mariología, pues no se limita a el hecho de la encarnación. María está presente también en el Ministerio Público de Cristo. Está presente junto a la cruz. Está presente junto a los discípulos que oran, pidiendo el don del Espíritu Santo. De manera que, desde mi punto de vista, está perfectamente justificado que tengamos un tratado específico de Mariología. Además está el hecho, que siempre hay que destacar, que nosotros miramos a María ante todo como la realización del Evangelio. como aquella en quien se realiza el Evangelio de Jesucristo de un modo más intenso y a la vez más extenso. Extenso en toda la extensión de su ser, intenso en toda la profundidad. Pero volvamos a Santo Tomás. Queremos referirnos específicamente a aquellos números. Es un artículo que ustedes tienen. Lo he compartido. Y yo creo que es bueno. Es bueno que lo veamos. ¿Dónde está ese artículo? Bueno, este es el primero de esos artículos. Aquí tenemos. A ver, ¿dónde tenemos? Este es el primero de los artículos que nos interesa. Estamos en la tercera parte de la Suma Teológica. En la cuestión primera, artículo 3. La tercera parte de la Suma Teológica es donde está la enseñanza sobre Jesucristo y lo que viene de Jesucristo. Es decir, los sacramentos. Y finalmente, la parte de el retorno de todas las cosas hacia Dios. Es decir, la escatología. Podemos decir que en la Suma Teológica, la tercera parte contiene, utilizando la terminología actual, mariología, cristología, eclesiología, sacramentología y escatología. En la cuestión primera de esa tercera parte, el artículo tercero ya nos habla sobre un tema que nos interesa mucho, el motivo de la encarnación. La colección de artículos de las que les hablaba es esta que se encuentra en este enlace de Evernote. Y este enlace, pues yo entiendo que ustedes ya lo tienen. En todo caso, lo voy a poner también en la descripción del video. Entonces, aquí tenemos la encarnación tiene por motivo remediar el pecado. Entremos en la respuesta que da Santo Tomás al respecto. Es bien interesante este tema porque ha sido objeto de discusión entre distintas escuelas teológicas. Concretamente, esta es una de las diferencias que a veces aparece entre la enseñanza típica de los franciscanos y la enseñanza dominicana. La pregunta concreta es esta. ¿Se hubiera encarnado Dios si no hubiera pecado el hombre? De las objeciones que ahí se presentan, recordemos la estructura de un artículo de la Suma. Siempre Santo Tomás pone primero lo que aquí en español llamamos unas objeciones. Eso dice en la mayor parte de las traducciones. En latín, lo que él dice es videtur quod. Parece que... Parece que... Entonces, por ejemplo, pues uno puede ver... Uno puede ver lo que se dice en ese artículo. A ver, lo miramos un momento. No lo vamos a ver en todo, sino es solo para que se vea la estructura en el texto así como original. Entonces dice... Que se traduce aquí por las que parece que Dios se hubiera encarnado incluso si el hombre no hubiera pecado. Bueno, aparecen varias que en español llamamos objeciones. La tercera es especialmente interesante. A ver si es la tercera. No, la segunda es la que quiero destacar. Porque es muy cercana al pensamiento de la escuela franciscana. Es propio de la omnipotencia divina perfeccionar sus obras y manifestarse por medio de algún efecto infinito. Pero ninguna criatura puede considerarse como efecto infinito ya que es finita por su propia esencia. Solo en la obra de la encarnación se manifiesta un efecto infinito del poder divino. porque en ella se unen dos seres infinitamente distantes como sucede al hacerse Dios hombre. Con lo que parece que también el universo logra su máxima perfección ya que la postrera de las criaturas que fue el hombre se une al primer principio que es Dios. Luego, aunque el hombre no hubiera pecado Dios se hubiera encarnado. es decir que la encarnación viene a perfeccionar la creación. Esta es una digamos una posible manera de ver las cosas. Y entonces observemos la respuesta que se plantea a esta a este a esta pregunta. Sobre esta cuestión dice Santo Tomás hay distintas opiniones. unos dicen que el Hijo de Dios se hubiera encarnado aunque el hombre no hubiese pecado. Otros sostienen lo contrario y parece más convincente la opinión de estos últimos. Por eso te digo que es un tema un poco polémico. Santo Tomás se queda con la idea de que la encarnación es una respuesta al pecado una respuesta misericordiosa de Dios infinitamente misericordiosa de Dios al pecado. ¿Por qué? Y lo expresa de esta manera las cosas que dependen únicamente de la voluntad divina fuera de todo derecho por parte de la criatura sólo podemos conocerlas por medio de la Sagrada Escritura que es la que nos descubre la voluntad de Dios. Y como todos los pasajes de la Sagrada Escritura señalan como razón de la encarnación el pecado del primer hombre resulta más acertado decir que la encarnación ha sido ordenada por Dios para remedio del pecado. Esta es la frase clave para el tema de la encarnación como todos los pasajes de la Sagrada Escritura señalan como razón de la encarnación el pecado del primer hombre resulta más acertado decir que la encarnación ha sido ordenada por Dios para remedio del pecado de manera que la encarnación no hubiera tenido lugar de no haber existido el pecado. Sin embargo no por esto queda limitado el poder de Dios ya que hubiera podido encarnarse aunque no hubiera existido el pecado. Entonces Santo Tomás toma una norma que podemos llamar de prudencia de parsimonia diciendo nosotros ¿cómo podemos saber? ¿cómo podemos saber cuál es la razón la razón profunda? ¿cómo podemos saber cuál es el motivo de la encarnación si no es a través de la Biblia? Resulta que en la Biblia siempre que se habla de la encarnación se habla en relación con el pecado. Observemos que esto está plasmado en el credo en el credo decimos por nosotros y por nuestra salvación se encarnó o sea se da como motivo precisamente la salvación. Miremos un poquito los motivos en las respuestas perdón que se presenta habíamos dicho que la objeción segunda era que es propio de la omnipotencia divina perfeccionar sus obras entonces pues parece lógico que la encarnación viene a perfeccionar la creación usted como respondería a eso la encarnación pues es es como darle a la creación algo que no tenía y que es como como la cúpula de toda la encarnación de toda la creación veamos que respuesta se da dos la omnipotencia divina se manifiesta en el hecho de crear las cosas de la nada y para la perfección del universo basta que la criatura se ordene a Dios como a su fin de modo natural más que la criatura se una personalmente a Dios excede los límites de su perfección natural entonces no le falta nada a la manifestación de la omnipotencia divina no le falta nada por el hecho mismo de la creación porque la creación en cada una de sus obras está manifestando que está manifestando que hay un poder de Dios que está por encima de todo poder observemos otra objeción que aparece en ese mismo sentido la objeción número 5 dice aquí el misterio de la encarnación fue revelado al primer hombre ah qué tal esa objeción y por qué se dice eso el misterio de la encarnación fue revelado al primer hombre como consta por sus palabras esto sí que es ya hueso de mis huesos lo que califica a San Pablo de gran misterio en Cristo y en la iglesia pero el hombre no pudo conocer anticipadamente su caída como tampoco pudo conocerla el ángel como prueba Agustín en The Genesis Ad Literum luego el hombre no hubiese pecado luego aunque el hombre no hubiese pecado Dios se habría encarnado mire eso qué cosa tan tan interesante esa es la objeción número 5 es decir se toma el hecho de la creación de la mujer y la unión entre el hombre y la mujer que San Pablo dice que es anticipación de la unión entre Cristo y la iglesia se toma ese hecho diciendo pues ya ahí se estaba anunciando Cristo y la iglesia luego se estaba anunciando la encarnación entonces mire la respuesta que se da nada impide que a alguien se le revele un efecto determinado sin que se le revele la causa al primer hombre le pudo ser revelado el misterio de la encarnación sin que él conociese previamente su caída pues no todo el que conoce un efecto conoce su causa entonces pues si San Pablo relaciona la creación de la mujer con la unión de Cristo y la iglesia y si ese es una especie de anuncio velado de la encarnación o sea que habría un Cristo si eso es así pues ese sería el efecto de la encarnación aunque por supuesto nadie lo entendió así antes de que llegara Cristo pero ese sería el efecto esa no sería la causa bueno en síntesis con que nos quedamos pues nos quedamos con que la encarnación es remedio para el pecado el artículo 5 de esa misma cuestión primera es muy notable porque es de los artículos en los que Santo Tomás habla de una lo que hoy llamamos una historia de salvación veamos cuál es la pregunta que aparece en ese artículo quinto nosotros seguimos nosotros seguimos el orden propuesto por Santo Tomás esta es una pregunta que tal vez algunas veces uno se ha hecho y que en todo caso uno lo ha escuchado ¿Hubiera sido oportuno que Dios se encarnase al principio del mundo? esta semana precisamente en alguna de las redes sociales alguien me preguntaba esto ¿por qué Dios se demoró tanto en encarnarse? y de nuevo pues el sistema de la suma ¿no? entonces videtur quod ¿cierto? parece que hubiera sido aquí lo podemos ver en latín como lo plantea él en el artículo quinto nos vamos nos vamos al artículo quinto de esta cuestión primera y empieza pues a presentar las que nosotros llamamos objeciones por ejemplo mire esta primera de las objeciones que es muy interesante porque viene como a poner un interrogante sobre el amor salvador de Dios la encarnación es fruto del infinito amor de Dios según Efesios 2 4 5 y luego dice pero el amor corre en ayuda del amigo necesitado según proverbios 3 28 no digas a tu amigo vete y vuelve mañana te lo daré si hoy puedes hacerlo luego Dios no debió diferir la encarnación sino socorrer al género humano ya desde el principio yo creo que sobre todo esta primera objeción la que muchas personas sienten en su corazón es decir sienten hombre si ahí estaba nuestra salvación porque tardó tanto en la misma línea va la segunda objeción según primera Timoteo 1 15 dice Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores pero se hubieran salvado muchos más si Dios se hubiera encarnado al principio del mundo a lo largo de los siglos han muerto muchos en pecado por no haber conocido a Dios son preguntas muy serias son objeciones muy serias que aparecen ahí la obra de la gracia no es menos ordenada que la obra de la naturaleza pero la naturaleza comienza por lo perfecto luego la obra de la gracia debió ser también perfecta desde el principio bueno veamos un poco cuál es el argumento que se plantea aquí y ustedes ven que es una respuesta un poco más extensa de lo que uno suele encontrar en la suma vamos a ver cómo cómo se justifica el hecho de que hubo tanta tanto tiempo entre la caída es decir ante la presencia del pecado y la llegada del remedio dice al ordenarse principalmente la obra de encarnación a reparar la naturaleza humana para la abolición del pecado resulta evidente que no fue oportuno que Dios hiciese hombre desde el principio antes del pecado pues la medicina es para los enfermos es lo que acabamos de leer en el artículo primero no tienen los sanos necesidad de médicos sino los enfermos o sea ahí está explicando por qué la encarnación no sucedió antes de la caída hemos dicho que la encarnación es remedio para el pecado si no ha sucedido el pecado pues no tendría que llegar el remedio en el párrafo segundo de esta respuesta dice tampoco fue conveniente que Dios se encarnase inmediatamente después del pecado esta es la parte que tal vez más nos interesa por qué no fue conveniente primero por la naturaleza del pecado del hombre que provenía de la soberbia por eso debía ser liberado de un modo tal que humillado reconociese que necesitaba de un libertador es decir el pecado no es simplemente como una manchita que uno tiene en la ropa y vamos a quitarle esa manchita sino que el pecado supone que se ha levantado una montaña de soberbia en el corazón humano y esa montaña de soberbia tenía que ser rebajada para que la salvación de Dios pudiera ser recibida por eso comentando Gálatas 3 19 que habla de ley promulgada por medio de ángeles y por mano de un mediador dice la glosa fue gran sabiduría de Dios el no enviar a su hijo al instante de haber caído el hombre en el pecado Dios dejó antes al hombre en libertad para que en régimen de la ley natural experimentase sus propias fuerzas cuando cayó recibió la ley con esta aumentó el mal no porque la ley fuese defectuosa sino porque la naturaleza estaba viciada para que así reconociendo su debilidad llamase al médico y buscase el auxilio de la gracia entonces fíjate ese tiempo que está entre el pecado y la llegada de Cristo Cristo Señor y Salvador ese tiempo sirvió para rebajar la montaña de la soberbia y para que es algo complementario reconocer su debilidad llamar al médico y buscar el auxilio de la gracia de hecho pues así lo dice lo dice San Agustín dice la ley se nos dio para que suplicásemos la gracia entonces la llegada del remedio la llegada de la salvación no es esa llegada de la salvación no es algo automático sino es algo que requiere una voluntad que la desee y esa voluntad que desea la gracia sólo podía darse con el transcurso del tiempo porque es en el tiempo donde se conoce la debilidad es en el tiempo donde se conoce la fragilidad y luego da otra razón después por la estructura del progreso en el bien en el que se pasa de lo imperfecto a lo perfecto por esto dice el apóstol en primera Corintios 15 no es primero lo espiritual sino lo animal después lo espiritual el primer hombre hecho de la tierra fue terreno el segundo hombre del cielo es celestial entonces lo que está describiendo aquí santo Tomás es lo que nosotros hoy llamamos historia de la salvación es decir se está explicando por qué hay un avance por qué hay un progreso que conduce finalmente a la plenitud de los tiempos con la encarnación en tercer lugar dice por la misma dignidad del verbo encarnado a propósito de Gálatas 4.4 cuando llegó la plenitud de los tiempos dice la glosa ¿qué era la glosa? para porque tal vez no todos estén familiarizados en las ediciones de la biblia que se utilizaban en la edad media sobre todo para estudio el texto bíblico esto se ponía el texto bíblico una hoja típica pues es como un rectángulo claro está en el centro de ese rectángulo se ponía el texto bíblico en un rectangulito pequeño y luego alrededor de ese rectangulito pequeño como en unos amplísimos márgenes venían una serie de comentarios que recogían palabras de los padres de la iglesia y escritos antiguos eso es a lo que se llama la glosa ese comentario podemos decir que ya estaba estandarizado y por eso se podía citar de como lo hace santo Tomás entonces dice el comentario de la glosa a Gálatas 4 4 4 cuanto mayor era el juez que venía tanto más larga debía ser la serie de profetas que le precediera finalmente para que no se entibiase el entusiasmo de la fe con la prolongación del tiempo porque según Mateo 24 12 se enfriará la caridad de muchos cuando se acerque el fin del mundo y Lucas 18 8 dice cuando venga el hijo del hombre piensas que encontrará fe en la tierra entonces como sería recibido Cristo si no éramos conscientes de la necesidad que teníamos de él y esto que dice santo Tomás y que repito es como la base de una enseñanza sobre la historia de la salvación esto que él dice corresponde a la experiencia que uno también tiene uno se da cuenta que muchas personas regresan a Dios solamente después de haberse como decimos en Colombia después de haberse estrellado después de haber tocado fondo después de haber descubierto con dolor sus limitaciones entonces podemos decir que la humanidad misma sigue ese esquema también la humanidad necesita hacer ese recorrido ese extraño recorrido ese doloroso recorrido tiene que hacerlo la humanidad para llegar a descubrir la grandeza del amor de Dios en Jesucristo bueno muy bien luego vienen en esta colección de artículos que tenemos aquí tenemos un tema muy importante la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina es algo creado es decir ya está estudiando propiamente la encarnación ¿por qué es importante este artículo? este no lo vamos a leer pues ustedes lo tienen ¿no? lo tienen ahí este artículo es importante para que nos demos cuenta que la encarnación sucede en el tiempo es un hecho histórico si la unión de lo humano con lo divino es algo creado no por supuesto Dios no pero la unión entre Dios y el hombre es algo creado eso quiere decir que entonces la encarnación no es algo eterno y si no es algo eterno quiere decir que sucede en un aquí y en un ahora y el aquí de la encarnación es ante todo María María es el aquí de la encarnación el artículo séptimo de la cuestión tercera dice Dios hijo no estaba obligado a asumir esta naturaleza humana con lo cual se indica que Cristo en su encarnación realmente es una él mismo es una expresión de amor hay amor del padre que desea la encarnación hay amor del hijo que acepta la encarnación hay amor del espíritu que hace posible la encarnación de modo que en la encarnación hay el amor del padre y del hijo y del espíritu santo y ese amor es el que es el que cubre es el que colma es el que bendice a María de tal modo que bien podemos decir que ahí tenemos la expresión misma de lo que significa ser llena de gracia ser llena de gracia quiere decir eso ese amor que se hace pleno amor del padre del hijo y del espíritu veamos un poquito un poquito de ese esa cuestión séptima del artículo tercero aquí estamos en la cuestión segunda y aquí estamos en la cuestión tercera y nos vamos al artículo dice aquí que artículo séptimo a ver si puse bien esa referencia o la puse mal dice cuestión tercera artículo séptimo Dios hijo no estaba obligado a asumir esta naturaleza humana a ver dónde tenemos esto ya objeciones por las que parece que una sola una persona divina no hubiera podido asumir dos naturalezas humanas a ver si es aquí donde donde quiero subrayar es que no es exactamente este vamos a revisar aquí bueno ya aclarándome un poco me disculpo por la demora es que en la respuesta si está correcta la cita es en la cuestión tercer artículo séptimo y es en la segunda parte de esa respuesta dice resulta evidente que lo mismo si consideramos la naturaleza divina por razón de su poder que es el principio de la unión que si la miramos por razón de su personalidad que es el término de la unión es necesario sostener que la persona divina pudo asumir otra naturaleza humana numéricamente distinta de la asumida es decir no hay una necesidad forzosa ni en cuanto al número ni en cuanto al sujeto en lo que atañe a la encarnación ese dato repito es importante porque nos muestra hasta donde es gratuita es regalo de amor de Dios la encarnación una pregunta muy sofisticada que aparece también en este tema de la encarnación es la que está en el artículo 8 en qué sentido era más conveniente que se encarnara el hijo y no el padre o el espíritu santo eso está en el artículo 8 y la respuesta es interesante porque se hunde en el misterio trinitario fue más conveniente dice que se encarnase la persona del hijo en primer lugar por parte de la unión unión se refiere a la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana pues las cosas que son semejantes se unen apropiadamente y la persona del hijo que es el verbo de Dios guarda una semejanza común por un lado con todo lo creado el verbo del artista es decir su idea es la semejanza ejemplar de sus obras por eso el verbo de Dios que es su idea eterna es la idea ejemplar de toda criatura por eso así como por la participación en ese arquetipo se constituyen las criaturas en sus propias especies aunque de manera variable así también fue conveniente que por la unión personal no participativa del verbo con la criatura esta fuera restituida en orden a una perfección eterna innutable es decir si Cristo fue el modelo de la creación es muy lógico que la encarnación sea la encarnación de Cristo que es el modelo de toda la restauración así como Cristo sirvió de modelo es la idea perfectísima del Padre y ahí está como el modelo de toda la creación así también en Cristo es lógico que esté el modelo de la nueva creación y se plantean otros otros argumentos pero no nos detengamos ahí porque pues no nos olvidamos que estamos en un curso de mariología vamos a avanzar otro poco en esta parte de la encarnación y ya vamos llegando a la parte de la Virgen en Cristo hay una sola persona que es la persona divina es decir no hay persona humana hay dos naturalezas pero hay una sola persona esa persona es la persona divina eso también es muy importante como dato cristológico en Cristo hay un cuerpo humano verdadero este nos interesa porque el origen de ese cuerpo eso está en la cuestión quinta el origen de ese cuerpo pues es el que nos va a llevar precisamente al lugar que tiene la Virgen dentro de la encarnación entonces nos vamos a la cuestión número 5 y nos dice y nos dice la parte que nos interesa es la cuestión número 5 el artículo primero Cristo tiene verdadero cuerpo el hijo de Dios debió asumir un verdadero cuerpo y responde para nosotros es obvio que sí pero es bueno ver las respuestas como se lee en el libro de Ecclesiastes y Chisdogmatibus el hijo de Dios no nació idealmente como teniendo un cuerpo imaginario sino teniendo un cuerpo verdadero y pueden señalarse tres motivos de tal hecho primero por la noción de naturaleza humana que requiere tener un cuerpo verdadero es decir si no hubiera verdadero cuerpo no habría encarnación segundo por lo que aconteció en el misterio de la encarnación si su cuerpo no fue verdadero sino fantástico no sufrió una muerte real ni realizó de verdad todo lo narrado por los evangelistas sino sólo en apariencia quienes vieron el curso de cristología conmigo lo han visto recuerdan esa frase esa frase la hemos dicho muchas veces en cristología lo esencial de ese pensamiento es que el gran criterio de la cristología es la soteriología aquello que nosotros afirmemos sobre Cristo sobre quién es Cristo tiene que ser compatible con aquello que hizo Cristo si hablamos de un Cristo de cuerpo imaginario pues ese Cristo no sufrió porque su sufrimiento fue puramente imaginario si su sufrimiento fue puramente imaginario no hubo verdadera entrega no hubo verdadero amor si no hubo verdadero amor no hay verdadera salvación la soteriología criterio de la cristología entonces es importante ese tema ¿no? la verdad de la salvación requiere la verdad de la encarnación la verdad de la encarnación requiere la afirmación la afirmación de un verdadero cuerpo en Cristo bueno se presentan otros argumentos pero sigamos avanzando porque nos hace falta mucho luego hay una verdadera alma humana recordemos que hay una herejía que se llamó el monotelismo el monotelismo decía que en realidad en Cristo no había una verdadera voluntad humana sino únicamente la voluntad divina ese es el caso del monotelismo y hay también otra herejía en la cual se suponía que en Cristo no había alma humana sino que la alma humana había sido reemplazada por el verbo encarnado bueno aquí tenemos ya algunas dificultades los que aparecen con asterisco son algunos temas que trata santo Tomás que con toda la inmensa autoridad que tiene este este doctor de la iglesia pues hay algunos elementos que ya nos cuestionan sobre la sobre la verdadera humanidad de Cristo no se da en Cristo afirma santo Tomás no se dio aumento de gracia no se dio en Cristo no se da en Cristo aumento propiamente de la gracia este es un este es un tema polémico esto ya está en la cuestión séptima y yo creo que es bueno que nos situemos aquí porque les repito es inmensa la autoridad de santo Tomás en todo sentido pero al mismo tiempo pues tenemos que tenemos que reconocer que que puede haber limitaciones vamos a mirar es el lo de que no hay aumento en la gracia está en el artículo 12 de esa cuestión en esa cuestión número 7 objeciones por las que parece que la gracia de Cristo pudiera ser acrecentada observemos que cuando se habla de la gracia de Cristo se refiere obviamente a la gracia que se da en la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana dice a todo lo finito se le puede añadir algo es la primera objeción la gracia de Cristo es limitada luego pudo acrecentarse en donde se habla de que la gracia de Cristo fue limitada pues eso aparece en el artículo 11 con más tiempo podríamos ver ese artículo y le dejo esa inquietud el poder divino realiza el aumento de la gracia de acuerdo con 2 Corintios 9 8 poderoso es Dios para hacer abundar en vosotros toda gracia en Lucas 2 52 se dice que el niño Jesús crecía en edad sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres luego la gracia de Cristo pudo acrecentarse esas son las objeciones y tendremos que volver a esas objeciones contra esto está lo que se lee en Juan 1 14 le vimos como unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad pero nada puede ser o concebirse mayor que el ser alguien unigénito del Padre luego no puede existir ni tampoco concebirse una gracia mayor que aquella de la que Cristo estuvo lleno bueno aquí estamos en un tema muy difícil un tema muy serio pero pues tenemos que abordarlo ya ve usted que la respuesta es un poquito extensa así que se necesita paciencia y perseverancia en este punto la imposibilidad de aumento en una forma puede acontecer de dos modos uno por parte del propio sujeto otro por parte de esa forma por parte del sujeto cuando éste alcanza el grado supremo en la participación de la propia forma de acuerdo con su propio modo de ser como cuando decimos que el calor del aire no puede aumentar cuando esté alcanzado el grado máximo de calor compatible con la naturaleza del aire aunque en la naturaleza pueda darse un calor más elevado como es el del fuego entonces el aumento está estudiando cómo se puede dar el aumento el aumento de la gracia puede darse por parte del sujeto o por parte de la misma forma entonces dice por parte del sujeto el aire no puede estar más caliente de cierto punto porque ya dejaría de ser aire ese es un aumento por parte del sujeto por parte de la forma la posibilidad de aumento queda excluida cuando un sujeto alcanza la máxima perfección en que tal forma puede poseerse como cuando decimos que el calor del fuego no puede acrecentarse porque ya no hay un grado de calor mayor que el alcanzado por el fuego entonces lo primero es la distinción sobre lo que significa aumento así como la sabiduría divina ha fijado la medida concreta de las demás formas así también lo ha hecho con la gracia según sabiduría once veintiuno todo lo dispusiste en número peso y medida y la medida de cada forma está preestablecida de acuerdo con su fin así no se da una gravedad mayor que la gravedad de la tierra porque no existe un lugar inferior a esta bueno ahí habla él según la ciencia de la época ¿no? el fin de la gracia es la unión de la criatura racional con Dios y no puede existir ni concebirse mayor unión de la criatura racional con Dios que la establecida en la persona y por este motivo la gracia de Cristo llega a la medida suprema de la gracia resulta así evidente que la gracia de Cristo no pudo acrecentarse por parte de la misma gracia es decir si lo que quiere la gracia si el papel de la obra de la gracia es la unión con Dios y esa unión no puede darse mayor que la que se da en Cristo entonces pues él no podía crecer en la gracia pero tampoco pudo acrecentarse por parte del sujeto porque Cristo en cuanto hombre fue verdadera y plenamente bienaventurado desde el primer instante de su concepción por tanto no pudo darse en el aumento de la gracia lo mismo que no se da en los demás bienaventurados por haber llegado ya al término por el contrario la gracia de los hombres que son puramente viadores o sea los que estamos en camino puede acrecentarse lo mismo por parte de la forma al no haber llegado al grado máximo de la gracia que por parte del sujeto pues aún no han llegado al término ese es el argumento que él plantea lo que más nos interesa a nosotros es ver cómo responde al texto bíblico porque el texto bíblico Lucas 2 52 dice que el niño Jesús crecía en edad sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres bueno entonces si dice ahí que crecía en gracia ¿por qué no vamos a decir que crecía en gracia? veamos lo que responde al número tres uno puede crecer en sabiduría y en gracia de dos maneras una mediante el aumento de los mismos hábitos de sabiduría y gracia y en este sentido se sostiene santo Tomás Cristo no creció en ellas otra en relación con los efectos a saber en cuanto uno realiza obras más sabias y más virtuosas en este aspecto Cristo crecía en sabiduría y en gracia lo mismo que crecía en edad porque a medida que crecía en edad hacía obras más perfectas para demostrar que era verdadero hombre tanto en lo referente a Dios como en lo tocante a los hombres bueno este es uno de los pequeños puntos en los que nos vamos a distanciar un poco de la enseñanza de santo Tomás efectivamente el término de la gracia que es la unión con Dios se da en Jesucristo en eso estamos totalmente de acuerdo y por consiguiente se puede decir que no hay aumento de la gracia en ese sentido en el sentido de que no es que Cristo estuviera cada vez más unido a Dios como si antes no estuviera unido a Dios porque la unión perfectísima que se da en la persona divina nos obliga a decir que era pues perfecta esa unión ahí estamos de acuerdo pero en cuanto a lo que él dice del sujeto yo creo que yo creo que si hay una diferencia yo creo que si hay algo que puede decirse distinto en qué sentido pues en el mismo sentido en el que crece también la sabiduría de Cristo es decir Cristo aprendió algo realmente o no necesitaba aprender nada parece que el quitar el quitar completamente la posibilidad de de una el quitar completamente la posibilidad de un crecimiento en la sabiduría pues indudablemente está quitando algo de la naturaleza humana porque es propio de la naturaleza humana el ejercicio de la inteligencia que permite crecer crecer aprendiendo cosas de hecho la Biblia nos habla en un par de ocasiones nos habla del asombro de Cristo por ejemplo cuando dice que se extrañó de su poca fe o cuando le dijo a aquella mujer sirofenicia mujer que grande es tu fe o cuando se admiró de la fe del centurión curiosamente todos estos pasajes hablan de la fe se admiró de la fe del centurión y dijo a los que estaban en torno no hay no ha encontrado en Israel tanta fe parece imposible que haya asombro si no hay algo nuevo como puede uno asombrarse de algo que ya sabe como puede uno extrañarse de algo que ya sabe entonces este es un tema que vimos también en algún curso de cristología y que yo creo que viene aquí a aclararnos podemos decir que la naturaleza humana es propia de la naturaleza humana del ser temporal y podemos decir que cuando nosotros nos referimos a la naturaleza humana de Cristo tenemos que referirnos al conjunto del tiempo es decir a la vida humana entera de Cristo es decir no sólo a su concepción no sólo a su infancia no sólo a su juventud sino también a su pasión a su muerte y a su resurrección porque evidentemente la resurrección sucede en su naturaleza humana esto quiere decir que cuando nosotros nos referimos a la naturaleza humana de Cristo podemos cometer el error de por decirlo así hacer un corte si yo por ejemplo repito esto lo vimos en cristología pero es bueno recordarlo aquí porque es aquí donde empezamos tenemos pequeñas separaciones con el tratado de santo tomás si yo tomo una persona por ejemplo este servidor si yo digo Nelson a los 20 años de edad si yo tomo lo que era Nelson a los 20 años de edad con todas sus características con sus defectos con sus cualidades si yo tomo lo que era Nelson ahí yo puedo decir que ese es Nelson realmente no realmente el ser el ser mío no estaba completo ahí había cosas que tenían que mejorar y quizás algunas han empeorado de lo que había en ese momento de tal manera que para hablar de cualquier persona hay que ver el conjunto de su vida la naturaleza humana de Cristo no aparece completa no está completa antes de que se complete por así decirlo el ciclo de Cristo en ese sentido lo que afirmemos de la naturaleza humana de Cristo hay que afirmarlo del conjunto de su vida y de su vida ya completada eso es lo que tenemos que decir entonces yo no tengo completa la naturaleza humana de Cristo en el sentido de todo el despliegue de lo que es esa naturaleza yo no tengo completo a Cristo en su naturaleza humana en el momento de la concepción o en el momento de la infancia y por eso tiene toda la lógica lo que dice Lucas estaba creciendo porque es propio la naturaleza humana precisamente crecer crecer en el cuerpo crecer en el alma en ese sentido se puede hablar también de un crecimiento en la gracia no en el sentido de que esa gracia le hiciera más unido a Dios eso ya lo explicamos sino en el sentido de que sin cesar en cada acto nuevo virtuoso se manifestaba se mostraba se derramaba con mayor y mayor abundancia en su naturaleza humana el ser divino la naturaleza lo propio la naturaleza divina y de la unción que habría de recibir el hijo de Dios entonces por eso en la lista que tenemos hemos puesto como ese asterisco indicando que ahí tomamos una pequeña distancia creemos que si hay un aumento de la gracia aumento de la gracia que significa una comunicación creciente de los bienes de la naturaleza divina en su naturaleza humana bueno la cuestión 29 ya tiene que ver directamente con María Santísima era conveniente que Cristo naciese de una mujer desposada aquel famoso verbo griego que nos hemos encontrado tantas veces entonces tenemos que dar un gran salto tenemos que dar un gran salto para irnos para irnos a la cuestión 29 vámonos a la cuestión 29 donde se habla de los desposorios de la madre de Dios debió nacer Cristo de una mujer desposada entonces afirma que Cristo naciese de una virgen desposada fue conveniente por él mismo por su madre y también por nosotros por él mismo por cuatro motivos primero para que no fuese despreciado por los infieles como quien ha nacido de modo ilegítimo de donde dice Ambrosio en su comentario al evangelio de Lucas que podría atribuirse a los judíos que a Herodes si diesen la impresión de haber perseguido a un nacido de adulterio segundo para establecer su genealogía por la línea del varón como era de la costumbre por lo que escribe Ambrosio el que vino al mundo conforme a la costumbre del mundo debió ser descrito y cuando alguien reivindica la grandeza de su linaje en el senado y en los otros estamentos de las ciudades es requerida la persona de un varón saltemos un poco y miremos lo que dice por parte de la virgen fue conveniente que ella estuviera desposada primero porque de ese modo quedaba exenta de la pena y como dice Jerónimo para que no fuese apedreada por los judíos como adúltera segundo para que así quedase libre de la infamia de donde dice Ambrosio fue desposada para no ser quemada por la infamia de una virginidad violada a la que parecía prestar una señal de violación el embarazo evidente tercero para que José le prestase sus servicios como dice Jerónimo entonces según esta postura de Santo Tomás fue conveniente que la virgen estuviese desposada y da las razones para que no pareciese adúltera para que quedara libre de infamia y para que pues pudiera contar con el apoyo de su esposo observemos que observemos que este este modo de hablar realmente pone a José en la característica únicamente de servidor o de apoyo digamos que la la realidad de ese matrimonio y la bendición que recibió ese matrimonio es algo que no aparece en este texto y es algo que nosotros en nuestra parte bíblica en la parte bíblica de nuestro curso hemos destacado muchísimo que la encarnación es regalo de Dios a una pareja es don de Dios y bendición de Dios para una pareja eso no aparece tan claramente aquí pero si se habla de la importancia de que ella estuviera desposada otro punto donde nos vamos donde vamos a ver la diferencia entre nuestra argumentación y la de santo tomás es en el artículo segundo sobre si se podía llamar verdadero matrimonio al que había entre José y María vamos a ver cómo lo responde dice Jerónimo en su obra contra el vidium José fue más custodio que marido de María yo quiero mucho a San Jerónimo pero ahí tienes la manera como él lo plantea no más custodio que marido de María como una especie de como una especie de protector de defensor y de servidor más que más que verdadero esposo pero de haber existido verdadero matrimonio José hubiera sido auténtico marido luego parece que entre María y José no hubo verdadero matrimonio otra objeción también escribe San Jerónimo al oír la palabra esposo no surge en tu ánimo la sospecha de las bodas sino recuerda el uso de la escritura que llama maridos a los desposados y mujeres a las desposadas bueno en Mateo 1 19 se dice José su esposo como era justo no quería conducirla para una cohabitación continua quiso despedirla en secreto luego parece que no celebradas todavía las bodas tampoco habría un verdadero matrimonio sobre todo no estando permitido a nadie despedir a la esposa después de contraído matrimonio la respuesta que nosotros hemos dado a este tipo de objeciones es que para los judíos el matrimonio realmente dependía de la palabra más que del tema de la intimidad carnal de la parte sexual la manera la manera como lo argumenta santo tomás es esta se llama verdadero al matrimonio porque ha conseguido su perfección la perfección de una cosa es doble primera y segunda la primera consiste en la misma forma de la cosa de la que obtiene su especie la segunda se concreta en la operación de tal cosa mediante la cual alcanza de algún modo su fin entonces hay una perfección según la forma y hay otra perfección según la obra según la operación la forma del matrimonio consiste en una unión indivisible de las almas en virtud de la cual cada uno de los cónyuges se compromete a guardar indivisiblemente fidelidad al otro pero el fin del matrimonio es la procreación y educación de los hijos lo primero se logra por medio de la cópula conyugal lo segundo mediante otras obras del marido de la mujer con las que se ayudan mutuamente para criar a los hijos se impone por consiguiente decir que en cuanto a la primera perfección el matrimonio de la virgen con José fue enteramente verdadero porque consintieron ambos en la unión conyugal aunque no expresamente en la cópula carnal sino a condición de que eso plugiese a Dios de que eso fuera del agrado de Dios por eso el ángel llama a María esposa de José cuando le dice a este esa frase la hemos citado varias veces en nuestra parte bíblica del curso no temas recibir en tu casa a María tu esposa exponiendo este pasaje Agustín dice en su libro de Nupsis et concupiscencia en virtud de la fidelidad inicial de los desposorios llama esposa a la que no había conocido ni había de conocer por la cópula carnal en lo que atañe a la segunda perfección que se logra por el acto del matrimonio si este se refiere a la unión carnal aquel matrimonio no fue consumado por lo que dice Ambrosio en su comentario a Lucas no te inquiete el que la escritura llame a María esposa la celebración de las bodas no era una declaración de la pérdida de la virginidad sino un testimonio del matrimonio sin embargo aquel matrimonio tuvo también la segunda perfección en cuanto a la educación de la prole por esto dice Agustín en el libro de Nupsis et Concupiscencia todos los bienes de las bodas tuvieron su cumplimiento en los padres de Cristo la prole la fidelidad y el sacramento reconocemos la prole en el mismo señor Jesús fíjate como Agustín sugiere en esa parte que si se debe considerar a José si se debe considerar a Jesús verdadera prole de José porque es de los padres claro pero ya hemos explicado que es de un modo distinto porque así como María permanece virgen así también José no tuvo esa relación íntima con María pero es verdadero padre entonces uno se da cuenta que es una argumentación la que aquí se presenta pero es una argumentación que me parece que queda incompleta si tenemos en cuenta que no se ha mencionado el tema fundamental y es lo que significaba el matrimonio para el pueblo al que pertenecían José y María luego pues están las objeciones de San Jerónimo y entonces responde Jerónimo da a la palabra marido el sentido que se deriva del matrimonio consumado Jerónimo llama a bodas a la cópula conyugal es interesante la respuesta a la tercera objeción la tercera objeción cuál era José no quería conducirla a su casa para una cohabitación continua luego parece que no celebradas todavía las bodas tampoco habría un verdadero matrimonio ustedes saben que algunos cristianos no católicos plantean precisamente eso como la Biblia dice no la conocía antes de que cohabitaran entonces deducen que sí la conoció es decir sí tuvo intimidad con ella después de que cohabitaron por eso la respuesta es un poquito más extensa enseña San Juan Crisóstomo en su comentario al Evangelio de Mateo la Santísima Virgen estuvo desposada con José de tal modo que también la tuvo en su casa pues como respecto de la que concibe en casa de su esposo se entiende que concibe de su marido así la que concibe fuera de la casa sugiere una unión sospechosa y de esta manera no se hubieran tomado las precauciones suficientes respecto a la fama de la Santísima Virgen si José no la hubiera tenido también en su casa es decir estaba en casa cohabitaba con José como protección para la honra de la Virgen por lo que las palabras no queriendo conducirla a su casa se entienden mejor así no queriendo difamarla públicamente que referidas a la conducción a la casa de José por eso añade el evangelista quiso repudiarla en secreto sin embargo aunque la tuviera en su casa en virtud de la fe inicial de los esponsales todavía no se había realizado la celebración solemne de las bodas por lo que aún no había mediado entre ellos la unión carnal de donde como escribe el crisóstomo el evangelista no dice antes de que fuera conducida a la casa de su esposa de su esposo pues ya vivía en ella porque los antiguos acostumbraban muchas veces a tenerla a las desposadas en casa del marido y por este motivo dice el ángel a José no tema recibir a María como esposa esto es no tema celebrar solemnemente las bodas bueno lo que nos damos cuenta de estos comentarios de los padres de la iglesia y de santo Tomás es que pues evidentemente de lo que se trata es de respetar los datos bíblicos y al mismo tiempo pues respetar la consecuencia que surge de ellos es decir la virginidad la virginidad propia de María luego viene el estudio de santo Tomás sobre la anunciación y luego viene el tremendo tema el tremendo problema que es el que vamos a ver en nuestra clase entrante el tremendo tema del principio activo algo de eso ya hemos mencionado en nuestra clase pasada yo creo que yo creo que tenemos tenemos ahí bastante bastante materia para nuestra siguiente clase porque es ahí donde nos vamos a separar más de la de la manera como plantea las cosas santo Tomás santo Tomás habla de la encarnación pues de la misma forma que se entendía la reproducción humana en aquella época de la edad media y por consiguiente desde su concepción desde el modo de entender él la reproducción humana pues él intenta describir qué es lo que ha sucedido en la encarnación ese será el tema propio de nuestra próxima clase quiero destacar aquí la cuestión número 30 que es donde se estudia todo el tema de la anunciación si fue bueno que se le anunciase a María que iba a engendrar quién debía anunciárselo de qué manera se le debía anunciar en qué orden había de anunciarse este es el estudio sobre la anunciación que hace santo Tomás vamos a cerrar esta clase mirando el artículo tercero de qué manera se le debía anunciar por qué tenía que aparecerse un ángel entonces dice santo Tomás el ángel de la anunciación se apareció a la madre de Dios en visión corporal y esto fue conveniente primero en cuanto a lo que se anunciaba pues el ángel había venido a anunciar la encarnación del dios invisible segundo convino a la dignidad de la madre de Dios que había de recibir al hijo de Dios no sólo en la mente sino también en el seno corporal y por tanto no sólo su mente sino también sus sentidos corporales debían ser vigorizados con la visión angélica tercero convino a la certeza del misterio que se anunciaba las cosas que captan nuestros ojos las percibimos con más seguridad que aquellas que imaginamos de donde dice San Juan Crisóstomo en el comentario a Mateo que el ángel no se presentó a la virgen en sueños sino visiblemente pues dado que recibía del ángel una altísima comunicación necesitaba una visión solemne antes del acontecimiento de un hecho tan maravilloso bueno ahí vamos avanzando yo creo que siempre nos hace bien no es fácil toma tiempo pero siempre nos hace bien acercarnos a estos grandes teólogos fíjate que no es solo acercarse a Santo Tomás continuamente él está citando obras de los padres muy especialmente pues vimos San Jerónimo San Juan Crisóstomo San Ambrosio realmente acercarse a Santo Tomás es como acercarse a una biblioteca entonces yo creo que por hoy dejamos ahí y nos preparamos para nuestra nuestra clase más polémica que será la próxima en la que repito tendremos que ver el tema de la reproducción humana como lo entendían los medievales ya algo de eso hemos explicado en otra clase y las consecuencias que eso tiene para la manera como Santo Tomás habla de de la encarnación Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén